¡Suscríbete al canal! ¡Mirante pa' atrás, pa' atrás! ¡Sube la mano pa' arriba! ¡Dale pa' abajo! ¡Dale pa' un lado! ¡Y pa' donde nos quedan! ¡Sube la mano pa' arriba! ¡Dale pa' abajo! ¡Dale pa' abajo! ¡Dale pa' abajo! ¡Todo el mundo bienvenido! ¡No le gusta aunque siga su camino! ¡Suscríbete al canal! ¡Tremenda pinta! ¡Oh, es cookie! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mirante pa' arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 Sube la mano para arriba Sube la mano para arriba